Fue pasada la noche del viernes, aproximadamente a las 3 y media fue el hecho, lo pudieron encontrar a las 4 de la mañana de ese mismo sábado, digamos. ¿Qué les rompieron? Porque vemos la vidriera, ¿qué les llevaron? Claro, primero trataron de romper la puerta, entonces ahí hubo problemas de abertura, nos rayaron la puerta y después terminaron rompiendo la vidriera, que nos rompieron los 3 bloques de vidrio y bueno, se terminaron llevando ropa de la vidriera, digamos, cosas a su alcance, que estaba a su alcance. Sí, porque es como que, digamos, parecería ser que no ingresaron totalmente, manotearon, para decirlo de alguna manera, lo que estaba cerca de la vidriera. Claro, fue más, digamos, el manoteo, fue algo más rápido, digamos, porque ya cuando lo encontraron no estaban, fue, digamos, muy rápido. Sí, además, llama la atención, no estamos hablando de un horario donde hay movimiento nocturno, hay un bar aquí enfrente, hay gente que circula, en realidad hay mucho gasto de daño que van a tener que pagar. Claro, esa noche justo, bueno, la posilidad había un recital, entonces había mucho movimiento y sí, digamos, fue el daño que nos han hecho, más que nada porque ahora nos dejaron, bueno, con la vidriera rota, con los vientos que están haciendo en estos días, también tuvimos, bueno, hay que ver cerradura, tema puerta, abertura, mucho daño. Sí, y bueno, y se dio en un horario, por ahí que aquí no hay rejas, pero tenían alarma, ¿cómo es esto? ¿Ustedes tienen o no tienen? Claro, sí, la alarma la teníamos, estaba activada, entonces, bueno, eso es lo que nos llama mucho la atención, que hayan querido ingresar al local sabiendo que tenemos alarma y, digamos, el movimiento de gente que había. Gracias. 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 Gracias.